En un pueblito perdido Al norte del Salvador Trabajan los cafetales Trabajan de sol a sol Ya no les queda ilusión No les queda una razón De promesas vive el hombre Saben que no hay solución Si me han quitado la vida Ya no se puede seguir así Siento presión de arriba No veo ni una señal aquí No veo ni una señal aquí En la luz de los candiles Luego de ponerse el sol En Santana se escuchaban Las iguanas juguetear Emigraemos al norte Dicen que es tanto mejor California o Arizona Que nos dejen trabajar Si me han quitado la vida Ya no se puede seguir así Siento presión de arriba No veo ni una señal aquí No veo ni una señal aquí Y al llegar a la frontera En Tijuana se escuchó La historia de un pobre hombre Que esta mañana murió Fue error del carabinero Dicen que se confundió Y al verlo cruzar al norte Si me han quitado la vida Si me han quitado la vida Ya no se puede seguir así Siento presión de arriba No veo ni una señal aquí Si me han quitado la vida, ya no se puede seguir así. Siento presión de arriba, no veo ni una señal aquí. Si me han quitado la vida, ya no se puede seguir así. Siento presión de arriba, no veo ni una señal aquí.